Me da mucho gusto que esta noche me acompañe Graciela Márquez Colina y es próxima secretaria de Economía. Gracias, doctora, por estar por acá. ¿Cómo le va? Muy bien, Risco. Buenas noches. Muy buenas noches. Encantada de estar aquí contigo y un saludo a tu auditorio. A ver, entonces, empecemos, secretaria de Economía. ¿Teumeka, Temec o ninguno de estos? Mire, yo creo que hay que considerar que este es un acuerdo internacional. Los acuerdos internacionales tienen un nombre que conocimos en su versión en inglés. Entonces, había que esperar a la traducción oficial tanto al español como al francés, porque se usan los tres idiomas dado el uso del francés en Canadá. Entonces, yo esperaría la traducción oficial para conocer cómo le vamos a conocer. Recordemos nosotros... ¿Pero va a ser la oficial la que diga Andrés Manuel o esa no es la oficial? No, hay una traducción oficial. Recordemos que nosotros teníamos el Telecan, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y teníamos el NAFTA, el North American Free Trade Agreement, y que era justamente la traducción oficial de este. Entonces, yo creo que tendríamos que esperar la traducción oficial. No le rompe el corazón al presidente electo. Él ya está ahí poniendo unas opciones. No, yo entiendo, pero sí creo que hay... Hay que esperar entonces. Hay que esperar y que es muy importante, por ejemplo, el uso de la palabra tratado, de la palabra acuerdo. Entonces, es importante porque estos son documentos oficiales, son documentos que entran a ley en los tres países. Entonces, a lo mejor coloquialmente podemos usar una u otra. Pero va a haber una traducción oficial. Hay una traducción oficial. Nosotros, durante mucho tiempo en México, no hablamos de Telecan, sino del TLC, por ejemplo. Bueno, el TLC no es el nombre oficial del Telecan. Ah, vaya. Vaya, ok. Bueno, qué importante separarlo. No se había dado esta precisión específica, pero bueno, pues llama la atención después de esta encuesta. Me parece muy bien la respuesta. Específicamente, ya hablando directo, ya que estamos en el tema que se abrió esta puerta, ¿qué le pareció el acuerdo después de la revisión? Yo sé que son muchas páginas que están en proceso de revisión, que hay letras chiquitas que van a ir saliendo, pero en términos generales, ¿cuál es la lectura? Pues la lectura de las letras grandotas, me parece que es un acuerdo que da mucha certidumbre al gobierno entrante. Teníamos, recordemos, un poco más de 13 meses de negociación. Me parecía que la culminación de esa negociación era importante para dar un marco de estabilidad. Realmente había ya poco que discutir y creo que los países, los tres países con los dos acuerdos bilaterales, encontraron caminos para cerrar la negociación. En las negociaciones comerciales, digamos que todos ganan y todos pierden, porque es una negociación. Claro. ¿El negrito en el arroz? ¿Algo que hayas detectado que no haya aparecido dentro de este tratado? Yo creo que más que el negrito en el arroz, yo digo que lo que hay que destacar es justamente la culminación. Ok, la culminación. ¿Cómo fue trabajar con este equipo, con el equipo del presidente Enrique Peña Nieto? ¿En los primeros acuerdos, en las mesas, por supuesto, en dialogar? Porque son visiones distintas, hay que decirlo, de gobierno. Por supuesto que son visiones distintas y yo creo que ahí estuvo la riqueza de lograr una unidad en un momento donde era necesario destrabar un acuerdo que había estado en un largo impas desde mayo. Entonces, lograr ese impas creo que mostró la importancia que tiene el tratado para la economía mexicana y que no era un tema de partidos o de gobierno, era un tema de México y creo que se actuó con responsabilidad en ambas partes. Esto en el tema del tratado, pero en la transición, en la entrega de oficinas, en la entrega de documentos, ¿cómo ha sido? En la transición nosotros hemos tenido, de hecho empezamos un poco tarde, justamente por el tema del Telecán. El secretario Guajardo me pidió unas semanas adicionales que por supuesto concedimos porque estaba de nuevo el tema del tratado como importante. Hemos tenido prácticamente, nos queda una semana más de reuniones y es un proceso bastante, bastante fluido, diría yo. Escuchábamos una de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador hace algunas semanas. ¿Te parece que la escuchamos? Por supuesto. Vamos a ver lo que dijo Andrés Manuel López Obrador hace algunos días. Por la situación de bancarrota en que se encuentra el país, no podamos cumplir todo lo que se está demandando. Pero sí vamos a cumplir, que quede claro, vamos a cumplir todo, todo lo que ofrecimos en campaña. Por supuesto, subrayo el tema de la bancarrota. ¿Está el país en bancarrota? Próxima secretaria. Yo creo que hay muchas lecturas para esa palabra, dicho en ese contexto. Bancarrota puede significar muchas cosas. Bancarrota en el sentido de que no tenemos los recursos suficientes para una situación, para enfrentar una situación de extrema gravedad. Entonces, bancarrota en ese sentido tendría que entenderse como que no tengamos los recursos suficientes para llegar a todos y cada uno de los compromisos, no solamente los que se prometieron en campaña, sino otros muchos que han quedado marginados por enfocarse en, por ejemplo, los 25 proyectos prioritarios. Entonces, bancarrota en el sentido de que el país lleva mucho tiempo con crecimientos muy bajos, entonces tenemos pocos ahorros, tenemos grandes compromisos, tenemos una deuda muy alta. Entonces, bancarrota no en el sentido que no haya, que estemos en un medio de una crisis, sino que estamos en momentos donde hay muchísimos, hay más compromisos de los que se pudiera uno querer resolver. Entonces, ¿está recibiendo un país sano económicamente? Yo creo que sí, se está recibiendo un país con estabilidad y creo que eso es muy importante. Hay que distinguir entre la bancarrota y la crisis, digamos. Hay tres temas específicos que nos, cuando, en cuanto mandé el mensaje de que iba a estar la próxima Secretaría de Economía, iba a estar Graciela Márquez Colín, llegaron tres temas específicos, que son el tema de los empresarios, el tema de los emprendedores y el tema de ProMéxico. Entonces, vayamos rápidamente sacando estos temas. ¿Cuál va a ser la relación de los empresarios? ¿Qué te ha parecido la relación de los empresarios, los que han estado, por ejemplo, parte fundamental de este tratado? ¿Cómo es la visión? Con los empresarios hemos tenido una relación muy cercana desde la campaña y yo creo que aquí ha sido muy importante la colaboración de Alfonso Romo en el gobierno electo porque ha sido realmente un nexo, un vínculo importante que nos ha acercado, ha acercado la visión empresarial al proyecto del gobierno electo y a su vez ha acercado al gobierno electo, la visión del gobierno electo a los empresarios. Entonces, es un vínculo importante y desde la Secretaría de Economía hemos tenido reuniones prácticamente con todas las cámaras, no solamente las cúpulas empresariales, sino empresarios en lo individual, hemos tenido reuniones sectoriales, hemos tenido reuniones regionales. ¿Hay una luna de miel ahorita? Yo creo que sí y yo creo que va a ser una luna de miel muy larga. Una luna de miel muy larga. El tema de los emprendedores, del INADEM, ¿qué pasará con el INADEM? Estamos, tanto el INADEM como ProMéxico, estamos nosotros en una reestructura. En una reestructura, pero no de esos dos organismos sectorizados. La Secretaría tiene muchos más organismos sectorizados, el Sistema Geológico Nacional, tenemos Profeco, tenemos el Sector Central. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es seguir la instrucción del presidente electo de hacer un ajuste en las estructuras burocráticas sin descuidar las tareas sustantivas. Entonces, lo que estamos cuidando, más allá de si hay un hombre, es cuidar las tareas sustantivas y, sobre todo, los compromisos que tenemos multianuales. A ver, eso es interesante. Entonces, no se trata de la cancelación de lo que haga ProMéxico, sino de la renovación. Por supuesto que no, sino de la renovación y la inserción de esas funciones en una estructura más delgada. Ok, ¿tanto el INADEM como ProMéxico? Ambas. Ambas. Bueno, es que había habido esta preocupación, tanto en varias columnas salió el tema de, bueno, ProMéxico ha hecho un trabajo importante, está o lo ha hecho en los últimos años. ¿Por qué se iba a cancelar ProMéxico? Lo que nos dice es, no se cancela, más bien se está evaluando en este momento las funciones. No, las funciones las recupera la Secretaría de Economía, porque las tiene. Recupera las tareas del fomento al emprendedurismo, del fomento a las cadenas de valor, que es, digamos, parte esencial del INADEM, recupera también las funciones de ProMéxico y lo vamos a seguir haciendo en esta reestructuración de la Secretaría. No podemos dejarlas de hacer. Si nosotros no atendemos al emprendedurismo, ¿quién lo va a hacer en el gobierno federal? Si nosotros no nos encargamos de la promoción económica en el exterior, si no nos encargamos de la promoción de las exportaciones, ¿quién lo va a hacer? Entonces, nosotros tenemos esas como nuestras tareas sustantivas y esa tenga la seguridad tú y tu auditorio que lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer muy bien. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Nacional Financiera y Bancomext? También es otra de las dudas dentro del sector. El sector de Banca de Desarrollo está sectorizado en la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía participa en los consejos, participa en algunas de las decisiones, no está sectorizada, no es una responsabilidad directa nuestra, pero ambas van a ser pilares esenciales. ¿Y por qué digo esto? Porque un proyecto de gobierno que se ha puesto como meta el fortalecimiento del mercado interno tiene que contar con una banca de desarrollo. Para terminar, hay un tema dentro de esta transición que es los objetivos palpables. En distintos sectores, el hecho, y lo hemos repetido por acá en este programa, el hecho de cosas determinantes, insisto, palpables. ¿Cómo el avión presencial se va a vender y no lo voy a usar? Bueno, pues es algo palpable específicamente. Bueno, pues el salario mínimo específicamente con esto. Se va a reducir el gasto de las cámaras, la cámara alta, a la mitad, y ya está la iniciativa, etc. Dentro de los encargos del Tribunal López Obrador, la Secretaría de Economía, ¿qué temas palpables podemos ver? La gente, ¿cómo podrá decir es un nuevo gobierno? Nosotros tenemos, de hecho, el día de hoy, esta tarde, anunciamos uno de los tres proyectos prioritarios que tenemos encargados y que es el proyecto de zona libre de la frontera norte. A partir del 1 de enero de 2019, habrá una reducción del impuesto sobre la renta de 30 a 20% para empresas y del IVA del 16 al 8% en una franja a lo largo de la línea fronteriza en los seis estados de la frontera norte. Eso a partir del 1 de enero del 2019. Un aumento del salario mínimo al doble y una... ¿Aumento del salario mínimo al doble a partir del 1 de enero? Efectivamente. En la franja fronteriza. Ok. Es decir, es una franja que nosotros estamos determinando su dimensión, probablemente entre 25 y 30 kilómetros, y ese va a ser un resultado palpable. Queremos atraer inversión al sector. Queremos detonar la inversión, el crecimiento, detonar las potencialidades productivas de este parte del territorio, muy importante parte del territorio nacional, y lo vamos a hacer a partir del 1 de enero del 2019. Bueno, pues es la doctora Graciela Márquez Colín, es la próxima secretaria de Economía. Espero que sea la primera de varias conversaciones. Estamos haciendo justamente este recuento en este periodo de transición. Sabemos que los equipos están formando, que la transición nos ha hecho de manera ya definitiva, pero bueno, esperemos que sea la primera de muchas pláticas. Gracias, doctora, por estar esta noche por acá. Gracias, encantada. Ahí está la doctora Graciela Márquez Colín. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos. Seguimos aquí en La Nota Dura.